Paredes y Gato Cuba se muestran juntos conversando tras firmar divorcio. Melisa Paredes fue captada por las cámaras de amor y fuego en el preciso momento donde va a recoger a su menor hija tras el acuerdo de conciliación, donde prevalece la tenencia compartida. En las imágenes se ve a Rodrigo Cuba saliendo de su departamento cargando a su hija en brazos, mientras Melisa Paredes lo espera para mostrarse feliz cuando ve a su menor. Sin embargo, las cámaras de Rodrigo y Gigi Mitre captaron a los ex esposos conversando e incluso se ve a Melisa acercándose a él mientras él retrocede. ¿Qué pensará su bailarín de esos acercamientos? ¿Paredes lleva a su activador, Antonia Aranda, a su trabajo? ¿Oficializan su relación? Bomba. Luego de ser los protagonistas de un polémico ampai, Melisa Paredes y el ex bailarín de Reinas del Show, Antonia Aranda, estarían listos para confirmar su romance y gritar su amor a los cuatro vientos. Un avance del programa Amor y Fuego de este jueves 2 de diciembre muestra a Melisa Paredes, quien acabó de firmar los papeles de divorcio con Rodrigo Cuba, llevando a su trabajo a la manzana de la discordia que acabó con su matrimonio. En las imágenes se puede apreciar a la ex conductora y al popular activador en la camioneta de Melisa llegando juntos al establecimiento donde dicta clases de baile el coreógrafo de 34 años de edad. Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.